Alejandro Laborante nació en Godoy Cruz, Mendoza, el 25 de octubre de 1936. A comienzos de la adolescencia ya pasaba el metro ochenta y se veía que iba a tener un físico privilegiado para el deporte. Probó con el básquet y el fútbol, pero le empezó a tomar el gusto al boxeo. Su padre le armó un gimnasio improvisado en su casa para que practicara. Comenzó a entrenar formalmente a los 16 años en el club Justo Juárez y a los 17 comenzó a combatir. Como amateur completó 35 peleas, de las que ganó 31. Además fue campeón del torneo Vendimia de Novicios. Medió un metro noventa y cuatro y pesaba noventa y ocho kilos y en Mendoza no había suficientes adversarios de su categoría. Por eso toda su familia, que incluía tres hermanos menores que él y una hermana, se trasladó a Rosario para acompañar su carrera. Pronto se consagraría como campeón argentino amateur, pero le tocó servir a la patria y tuvo que hacer el servicio militar obligatorio. En esa época, el regimiento de granaderos a caballo solo aceptaba reclutas de alta estatura. Laborante fue granadero y frecuentemente prestaba servicio custodiando la Casa Rosada. Allí fue retratado en la tapa de la revista Leoplan en febrero de 1958, sin saber que ese muchacho se volvería un boxeador famoso. Mientras tanto, siguió combatiendo dentro del ejército y se mantuvo invicto. Luego del servicio militar, su coprovinciano y campeón mundial, Pascualito Pérez, lo invitó a emigrar a Venezuela para seguir su carrera allí. Pero el proyecto resultó ser poco serio, y al llegar a Caracas, se encontró sin peleas y solo con propuestas para involucrarse en negocios poco claros. Terminó trabajando en un taller mecánico y seguía entrenando. Pero quiso el destino que el legendario ex campeón Jack Dempsey llegara a Venezuela como árbitro de un certamen de lucha. Dempsey vio a laborante haciendo guantes y pensó que un boxeador blanco y buen mozo podía hacer buen negocio en Estados Unidos, donde la categoría de los pesados estaba dominada por púgiles de raza negra. Laborante debutó en Estados Unidos el 23 de septiembre de 1959, noqueando a Dean Bogan y en el tercer round en San Antonio, Texas. Enseguida comenzó una seguidilla de peleas, con cuatro combates en apenas un mes. Esto marcaría lo que sería una constante en su carrera. Se lo cuidaba poco y el negocio parecía más importante que su salud. Lo empezaron a nombrar Alex y le pusieron apodos como el che argentino, el pegador gaucho o el lindo que golpea duro. Alex llamaba la atención, y no solo por sus rasgos finos. Provenía de una familia de clase media, era educado, respetuoso, de buenos modales y hasta buen lector. Se cuenta que sus peleas empezaron a atraer a numeroso público femenino, que apoyaba a ese boxeador alto y con pinta de galán. Se le inventaron romances con estrellitas de la farándula y se dijo que Frank Sinatra lo quiso contratar para que comenzara una carrera artística. Pero el laborante siguió boxeando. Ilvanó una docena de triunfos, casi todos por la vía rápida, pero casi sin tiempo entre uno y otro para recuperarse. En 1960 viajó a La Habana, y en un minuto noqueó al ídolo local, Reñiro Rey López, ante la atónita mirada del dictador Fidel Castro. El 11 de mayo del 61 logró una victoria espectacular ante el invicto Zora Foley, al que noqueó en siete rounds. Ese año el laborante fue proclamado como el pugilista del año por la Asociación de Periodistas de Boxeo de Los Ángeles. Tras varias victorias más, en 1962 había llegado al tercer lugar del ranking mundial de la categoría, y parecía que estaba listo para dar el gran salto. Pero tres derrotas consecutivas harían triza sus sueños y su vida. El 3 de marzo del 62 fue noqueado por el ex campeón mundial Archie Moore, que le dio un tremendo castigo. El laborante no quedó bien luego de esa pelea, y hasta le sugirieron que se retirara. A los tres meses, fue por la revancha entre el futuro pugilista más grande de todos los tiempos, Cassius Clay, que todavía no se había convertido en Muhammad Ali. Clay lo noqueó en cinco rounds. El laborante no se había recuperado de las dos palizas anteriores y no debería haber peleado, pero el 21 de septiembre de 1962 subió a enfrentarse a Johnny Riggins. Promediaba la pelea cuando el laborante salió a buscar la victoria. Pero en un descuido, Riggins conectó un golpe fuertísimo al lado izquierdo del cráneo de Alex, que se congeló por un momento, como si estuviera en trance. Luego, cayó desplomado y fue el comienzo del fin. Esa sería su última pelea. Su récord profesional quedaría en 24 combates, con 19 ganados, 15 de ellos por knockout y 5 perdidos. Fue sacado del cuadrilátero inconsciente y esa misma noche cayó en coma. Fue hospitalizado en Estados Unidos y lo operaron para removerle un coágulo. Después de varios meses sin grandes progresos, y como su familia no podía pagar los costos de atención médica, se lo trasladó a la Argentina. Quedó internado en un sanatorio de Rosario. Algunas imágenes de esa etapa muestran que Alejandro podía abrir los ojos y comía duras penas, pero estaba sumido en una oscuridad mental absoluta y prácticamente no reaccionaba a estímulos auditivos o visuales. Apenas alcanzaba a balbucear algunos sonidos, como no y mamá. Su padre se presentaba en circos y espectáculos para pedir ayuda económica para su hijo, y su madre iba a los canales de televisión. Los rumores de la época, incomprobables, decían que su padre manejaba el dinero y no se lo pasaba a su madre, que era quien lo cuidaba prácticamente las 24 horas del día. Aunque físicamente parecía estar entero, su cerebro estaba irremediablemente dañado y no se veían mejoras. Fue trasladado a Mendoza y luego de un año y medio en estado casi vegetativo, Alejandro Laborante falleció el 1 de abril de 1964. Tenía apenas 27 años. En su homenaje, el regimiento de granaderos a caballo decidió bautizar a su gimnasio Alejandro Laborante. Desde porque decía antes, cuando creía o no asíitive, se desiste, million globebe, sugelaria, reporteció, economía, car fera, común 1991 y tal sea. Balbanes clubton Tai Deporado Nosso Part 23 Part 25 N Books é